Hola y bienvenidos a nuestro canal Nice Models. Hoy queremos presentarles a María Zene, una modelo de tallas grandes que ha causado sensación en la industria de la moda por su impresionante aspecto y su positividad corporal. Nacida el 25 de enero de 1993 en Miami, Florida, María es de ascendencia cubana. Mide 1,70 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos. Sus medidas corporales son 40-32-46 pulgadas, lo que la convierte en una modelo perfecta para el sector de las tallas grandes. De niña, María tuvo problemas con su imagen corporal, pero nunca dejó que eso se interpusiera en sus sueños. De hecho, utilizó su experiencia para inspirar a otros y promover la positividad corporal. Comenzó su carrera como modelo en 2014 y, desde entonces, ha aparecido en las portadas de varias revistas y ha desfilado para importantes marcas de moda. La carrera de modelo de María ha cambiado las reglas del juego de la industria de la moda, ya que ha roto los estándares de belleza tradicionales y ha demostrado que la belleza viene en todas las formas y tamaños. Es un modelo a seguir tanto para las jóvenes como para las mujeres, a las que anima a aceptar su cuerpo y a sentirse seguras de sí mismas. Amigos, si les gusta nuestro vídeo, por favor denle un pulgar arriba a este vídeo y chicos, si les gusta nuestro canal, por favor suscríbanse, por favor compartan el vídeo con sus amigos y no se olviden de dejar sus valiosos comentarios gracias.